Querida Dora, seguramente estás llegando a ese cielo. Tengo la certeza que Dios tiene preparado un lugar especial para ti, así como tú preparaste este lugar especial para mí. Estoy aquí, en Tlaquiltenango, tu tierra, en donde me has permitido estar aquí, sobre tu techo, bajo tu techo. Gracias por tu familia, gracias por ser mi amiga, gracias por confiar en mí, gracias por permitirme en este momento y en este aquí y en este ahora compartir contigo y con todos los que te aman este espacio que te corresponde y en el cual hay una molécula de ti que nos recuerda, que huele, que está vigente siempre, aquí, ahora, eternamente, por los siglos de los siglos. Aunque en esta iglesia sin cruz parezca que hay un pueblo aún herido. Pero hoy el cielo nos anuncia cosas lindas, que eres un ángel que está ahí. llenando este lugar y a todos los que te queremos. Gracias, Dora, la exploradora. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.